Hola y bienvenidos a una nueva guía de Sonic Speed Simulator para Roblox. Yo soy Silver y hoy les traigo una guía del evento Shadow's Revenge. Digamos, la segunda parte del evento de Shadow, el cual si aún no ha conseguido el personaje en Arsenal Pyramid, les dejo una guía aquí arriba para que lo consigan lo más rápido posible. Para el evento de Shadow's Revenge lo encontraremos aquí en Green Hill, cerca de la estatua dorada de Sonic. Deberán hablar con E-123 Omega, que por cierto si siguieron nuestras noticias a express sabrán que es un personaje que se filtró, que próximamente será jugable, pero por el momento será el anfitrión de este evento. Simplemente tendremos que realizar dos tareas por parte de Omega para vengarnos de Eggman junto con Shadow, por haberlo encerrado. Por un lado tendremos que destruir 350 Super Batniks, los cuales nos darán como recompensa 5 Crimson o Mochao, que, ya les adelanto, no son muy buenos. Por otra parte, deberemos causar 40 millones de puntos de daño a Eggman en su Bot Fight, de la cual nos dará el Eggman Trail como recompensa. Y una vez completemos los dos objetivos, tendremos una nueva skin de Shadow, Flame Shadow. Sí, parece que piden mucho, pero créanme, este evento se les va a hacer muy corto más de lo que ustedes piensan. Tan solo sigan nuestros consejos y en poco tiempo lo habrán completado. Vamos por el que parece el más largo. Para realizar los 40 millones de puntos de daño, deberemos ir al Bot Fight de Eggman en su teleport exclusivo en Emerald Hill. Recuerden que para desbloquear este teleport, tendremos que pagar 8 millones de rings, algo que mostramos en nuestro primer gameplay de la versión Reborn. Una vez dentro, deberemos acercarnos a esta plataforma para iniciar. Ahora no pasa nada, puesto que ya hay un jugador peleando, por lo que debemos esperar a que termine su turno. Una vez finaliza, podremos enfrentarlo solo o con hasta 16 jugadores en cooperativo. Totalmente recomendable hacer esto último, ya que en grupos grandes, Eggman tendrá mayores puntos de vida. Ahora les mostraré un gameplay con un compañero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si quieren hacer esta parte aún más rápido o juntar una mayor cantidad de puntos de daño, pueden recurrir a nuestra vieja confiable, equiparse el tornado y empezar a los disparos desde el aire. Aquí sí les voy a recomendar que lo hagan en Emerald Hill, ya que hay una buena cantidad de estos batting y un espacio abierto para que puedan maniobrar con mayor comodidad. A continuación les dejo como ejemplo un gameplay mío para que vean cómo es el mejor recorrido para destruir estos battings. ¡Gracias! 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 Crecido los 350 Super Bandits y causado los 40 millones de puntos de daño Omega nos avisará que hemos completado cada uno de los objetivos del evento Y la skin de Flame Shadow será toda nuestra para que la podamos usar a nuestro gusto Hasta acá hemos llegado con nuestra guía ¿Ya conseguiste la skin de Flame Shadow? ¿Tenés algún otro tip o consejo que quieras compartir? Dejánoslo todo en la caja de comentarios para ayudar a los demás Desde ya, si esta guía te fue de utilidad Te agradeceríamos mucho que le des un pulgar arriba Te suscribas al canal para ver más contenido u otras guías Y lo compartas con tus amigos para ayudarlos con este evento Con esto nos ayudas mucho a seguir creciendo y traerles más guía de este tipo No me queda más de mi parte que desearles mucha suerte Y verlos en una próxima guía ¡Hasta pronto! Soy una lavadora, haz lo que digo Agradecemos de corazón a los miembros del canal por su apoyo a este proyecto Su contribución nos ayuda muchísimo a seguir mejorando Vos también podés unirte a las membresías dándole al botón unirme O en el enlace en la descripción del video para acceder a los beneficios exclusivos ¡Son unos amores! Muchas gracias por ver este video Si te gustó, dale like, suscríbete al canal Y activa la campanita para que te avise cuando subamos nuevo material Te agradeceríamos mucho también que lo compartas con tus amigos Y con otros fans de Sonic Solo con esto ya nos estás ayudando muchísimo Hasta un próximo video ¡See you soon! ¡Suscríbete al canal!